Buenas tardes a los que están en la sala y buenas tardes también a aquellos que por motivo de capacidad de esta sala y para la comunidad nos acompañan al exterior, sean bienvenidos a la coca de los estudios de la Universidad de Aragón. Mi compañero en la mesa, el decano de la educación oficial, el Artículo de Aragón, el decano de la Universidad de Aragón, el decano de la Universidad de Aragón, el decano de la Yo soy el director de la Universidad 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 de México. Yo soy el director de la Universidad 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 de México. Yo soy el director de la Universidad 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 de México. Yo soy el director de la Universidad 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 de la Univers Muchas gracias a Jesús, muchas gracias al director de la presentación. Yo la verdad, cuando me invitaron a hacer esta ponencia, me hizo espectacular ilusión, más por el hecho de estar en la universidad, que realmente es nada que me ha dado, de tener ese conocimiento, porque yo no hace tanto estaba donde estáis vosotros ahora mismo. Y me dió una gran pregunta, que era, ¿y ahora qué más? Sobre todo era una pregunta, ¿y ahora qué? Que en vuestra situación ahora mismo, a mí se me plantearía complicada viendo lo que dicen las noticias. La gente en las noticias está creciendo algo tan poco convincente como predecir el futuro. Yo he llegado hoy, en mi generación, la generación perdida, que es una pena haber estudiado tanto con la crisis que hay, y bueno, que hay un paro juvenil bastante importante, y que no hay paro. Yo, a esa cinta que dices haber predecido el futuro, hasta el día que no se compra en un momento de leer un millón y el latín, no los voy a escuchar. Y si se lo compra, ¿por qué no les invitaría a que se lo haya en un mesa desierta? Y que dejen de decirnos este tipo de cosas, porque realmente, no estamos en una época difícil, es una época difícil. El problema es que cuando algo es diferente, la gente le cuesta nada. A mí hay una frase que me gusta mucho, es de Peter Racker, que es que la mejor forma de predecir el futuro es construir el futuro. Vosotros, en la situación que estáis ahora, estáis pudiendo construir. Y por eso yo un poco os voy a enseñar un poco cómo yo me he construido ese futuro. Y un poco los fallos y los acertos que hay. En primer lugar, voy a decir una cosa que no me acaba de gustar, cuando plantean a chavales como vosotros, cómo cambiar el futuro que yo he desencuentro. Tenéis que emprender, tenéis que ser funcionales, tenéis que trabajar con una empresa privada, tenéis que ver. Realmente, eso no es nuestro futuro. Eso es el marco donde debéis meter la foto de mi gente. Emprender es un marco que debéis utilizar en el caso de que, por ejemplo, la empresa que queréis montar no exista. Eso sí, han escuchado mucho de que emprender hay que emprender, que va todo muy bien. Emprender, como toda la estabilidad, tiene sus contratos y sus inconvenientes. Tiene una alta tasa de fracaso, pero si lo ha pasado bien, podéis tener una alta comunicación. Emprender nuestros de la universidad, tiene la desventaja de la experiencia, ya que, bueno, los estudios dicen que hay que ser a partir de los 40 años, pero tiene la ventaja de que no tenéis hipoteca, no tenéis cargas en la mayoría, por lo tanto, si la cosa va mal, os habéis perdido vuestro tiempo. Por lo tanto, yo a mí si me preguntan, ¿tú emprenderías? Depende. Es el marco donde quiero meter mi foto. Eso, pensado en nuestras plazas inconvenientes, todo tiene sus plazas inconvenientes. Yo siempre os digo que no vayáis nunca a emprender o a pensar de trabajar en la empresa privada, porque sí, lo tenéis que tomar todo muy mal. El funcionariado pasa lo mismo. Hay estadísticas en España, en lo que todo el mundo se me preguntan qué quiere ser de funcionario, pero de qué, de cuál funcionario. Ya está. Parece que es un avión, pero realmente funcionario es otra parte. A ti, por ejemplo, yo quiero trabajar de médico o de los estudiantes, pues sí que tienes que optar por funcionario. Yo quiero trabajar en algo que no hay una empresa, que no hay más que una empresa privada, pues por lo tanto, tenemos que optar por otra situación. Funcionario tiene ventajas informellistas, la ventaja, por bien, es la estabilidad laboral. Desde el día que tú ha probado una posición, hasta el día que te cubrirás, entonces sabes, te vas a trabajar. La desventaja es la monotonía que debajo es la piel, que es ligeramente inferior para la empresa privada. Hay que expresar, quiero ser cuidada, o quiero pregambiar la mente. Obviamente, hay algunos casos que es así, pero más o menos para la defensa. La investigación, para mí es el más bonito, porque tiene una alta ratificación cuando consigue el resultado. Pero bueno, las malas objetias es que os toca seguir seleccionando. O después, en el momento que lo planteéis. Y que la estabilidad laboral en España es la misma. Vale, eso es decir, centros públicos, universidades, etc. Pero en el estranjero, y yo os lo digo que he viajado de mucho, es aún muy privado a lo lado, prácticamente también está muy bien pagado. Por eso, ¿cómo es eso? Próximo, tres. Y por último, la empresa privada. La empresa privada. Tiene la ventaja de que es una progresión rápida, puedes tener mayor salario, pero con la ley laboral en España, pues mañana te dicen que no vuelvas, y no, no pasa nada. Pero bueno, puedes tener al más dinero y puedes tener una progresión rápida. Realmente, ¿por qué os explico esto? Porque esto, yo no me lo plantearía nunca. Yo que iba a ser empresario, yo que iba a ser una empresatividad de peso investigador. Yo tengo que meter en ese marco un objetivo. Y realmente, decidir un objetivo, aunque lo parezca fácil, no es algo tan simple. Un objetivo, tenemos que pensar que ese objetivo es algo que nos gusta hacer, algo que vayamos a disfrutar, y algo que realmente nos vaya a aportar, tanto diversión, o no nos parezca mal en la vida laboral, como que nos vaya a aportar el sustento con lo que le damos para la vida personal. Para definir un objetivo, hay las teorías y tal, yo a mi gente y en mi empresa, lo que utilizamos en los chavales más, que son las cifras en las específicas que dice alcanzar la revista y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con mi ejemplo, que sin hacer deporte, que es el ejemplo que lo he estudiado todos. Yo me levanto una mañana, y digo, mi objetivo hoy es hacerlo diferente. Es un objetivo específico. Pero yo, por supuesto, que tampoco. Entonces, lo más seguro es que al día siguiente se va a hacer deporte. Lo que hace es decir, porque quiero correr. ¿Pero qué quiere? ¿Correr detrás del autobús? ¿Quiero correr 10 kilómetros? Aunque ya lo vea que quiero dentro de un año, ser capaz de correr 10 kilómetros. Vamos bien. ¿Alcanzable? Tengo una tripa de 9,9 o 10. Y es el máximo deporte que he hecho hoy día, se va a dar 10 minutos de marzo. Por lo tanto, alcanzable, alcanzable, poco probable. Bueno, pero igual, si me voy a ir poco 5 kilómetros a un año, puede ser. Bueno, ¿realista? Voy a hacer un gran entrenamiento. Mejor de mi vida, pues igual, lo mejor es que hago un gran entrenamiento. Y lo más importante es el punto. Cuando nos enfrentemos con un objetivo, debemos poner una cuota temporal. Es decir, dentro de un año, dentro de un mes, y los puntos intermedios los le hemos definido. ¿Por qué? Porque es que, si decimos, no, ya correré 10 kilómetros, te plantas dentro de 20 años, y a caso de no haber salido alguien, no has llegado a menos. Entonces, es muy importante este aspecto. Realmente, al ver a definir el objetivo, cuando yo sé lo que quiero hacer, por ejemplo, hablando de efectiva laboral, yo quiero trabajar en empresa de estos sitios médicos. Tenemos que definir dos puntos, dependiendo de cómo bien hablo, uno es definir una estrategia, calidad de ese objetivo, y otro son los checkpoints, que son los puntos intermedios. Los checkpoints, yo, si fuera vosotros, si había alguien que dice, no, yo me he definido el objetivo final, y soy capaz de hacer una estrategia hasta el objetivo final. Pues habéis sido poco ambiciosos. Habéis estado aquí formándonos durante un tiempo, tenéis una capacidad que realmente acabaréis dandoos cuenta de lo que podéis llegar a hacer. Por lo tanto, el objetivo que os tenéis que definir tiene que ser lo suficientemente complejo o para que no seáis capaces con una estrategia directa de conseguirlo, y tenéis que vivirlo en puntos intermedios. y tenéis que irnos el ejemplo de la empresa de dispositivos médicos, que es uno al primer médico. Para hacer una empresa de dispositivos médicos, ¿qué deberá hacer? Primero, a tener origen, en contra de estemos, si no te lo hace un máster, te debería ir a mi médico. Igual tiene inglés, ¿no? ¿Qué decís inglés? Pequeños checkpoints, a los cuales la estrategia es posible alcanzar. Luego, por supuesto, está la estrategia, que es alcanzar. Es decir, si yo quiera hacer un máster, pues seguramente te voy a hacer algo de laborio que no va a hacer un máster. A probarlo, entonces, vamos a tener un tipo para hacer ese objetivo. O igual no necesito hacer un máster, te voy a hacer un curso, o tengo que empezar a hacer prácticas en la empresa, pero primero es ajustarse para conseguir ese objetivo. De todo esto, lo más importante es que pase si se equivoca. La mayoría de la gente cuando se equivoca dice, ya no se lo hace. O se exprime, o dice, bueno, he seguido este camino, es un camino erróneo, pero ya que estoy, sí, no pasa nada. Si el fall no te costará la vida, si el perdiste la vida, puedes corregirlo. Es decir, me he metido a trabajar en esto y no me gusta. ¿No pasa nada? Corrige. Lo único que no me es el punto de parte. ¿Cuántos habéis de su punto de parte? ¿Qué es el de final? ¿El de estudios? Y bueno, pues igual, cuando os disto, te ha de pie. Caes bien, ois mal, el punto es otro. ¿No pasa nada? Mucha gente, la mayoría de los compañeros de la universidad, mucho más mayores que vosotros, se puede corregir. No hay ningún problema. Y sobre todo, los objetivos tienen que ser cíclicos también en la vida personal o profesional. Es decir, eso de sentarnos a mirar los guapos que somos, que nos ha sido el objetivo, la autoconfacencia y el placer nos va a durar dos días si nos queremos mucho una semana. Después, si no tenemos un reto, nos vamos, nos vamos a comparar. Es bueno siempre tener un objetivo cuando conseguís un objetivo al siguiente. Y al siguiente. También hay que apostar como la voz. Sobre todo, definir un mes. Yo os he contado todo esto porque yo os voy a contar cómo definir mis objetivos, mis aciertos y mis aciertos. Porque si algo os voy a decir la presentación que esto estaba en la universidad, pero copiar está bien. Es decir, yo os voy a decir que cuando vosotros tengáis un objetivo y veis una persona que haya hecho vuestro objetivo, lo que tenéis que hacer es con esto, si no sabéis conseguir la vida, lo copiéis. Es una técnica genial. Y yo de hecho, pese a que en muchas fases de mi carrera, lo que he hecho es copiar lo que habían hecho otros. Yo primero os diría en la técnica. La primera pregunta que vamos a hacer es porque la respuesta es fácil. A mí me gusta la electrónica, me gusta la arquitectura, me gusta la mecánica, me gusta. Y apunto a los estudiantes. Hasta ahí la pregunta es fácil. Cuando ya vas a creer un poco la carrera, dices que ¿por qué no te digo? Yo no soy ingeniería técnica, un jalo a poco. Voy a ser ingeniero, ostras, ¿qué bien está esto? Seguramente me da mucho dinero. Y me voy a trabajar de lo que sea. Dice, aunque te lo haga llamar, yo no le doy un cerrarino y no me está tan mal. Error. Yo fui presentador de televisión en Antenaragón, presentaba un programa de informática. Me camaba bien. Vale, no os voy a mentir, y esto es que ahora trabajaba. Trabajaba en la revista como redactor y el redactor jefe de la revista. Qué bien, ¿no? Estudié la carrera, la comprasa mucho tiempo, obviamente, si estás haciendo todo esto, estás dedicando un poco. Pero bueno, la verdad es que no me gusta. ¿Cómo te das cuenta que algo no te gusta? Echar la mente atrás de cuando vís al colegio, lo que vís al tanto, cuando veís en el horizonte, yo decía eso. No veo, no toques en la revista. Realmente a mí me pasó que eso con una televisión. Yo llegaba un día y decía, esto sigue aquí, usted tiene que ir a la roja. Ya llegamos a un día, pero no se se quema y pillarte. Cuando ya tienes la vista, te gusta que esté en el tiempo, es el momento de plantearte que algo pasa por buscar una gasolina sin cámaras de seguridad. Yo en ese momento me planteé que Agro no iba aquí. No iba aquí, no puede ser que estuviera pidiendo un rato a hablar y no estuviera desumiendo a lo que estoy aquí. Le decías que ponían la cámara delante y pensaba, ojalá, ojalá habrá esto. O sea, es que no quiero trabajar en esto. Así que, a pesar de estar haciendo algo tan guay como la tele escribir en la revista y ganar el dinero, en un momento que yo no seguí. Le dije, si queréis contar, si queréis contar conmigo, lo contéis, que yo mañana me voy. ¿Cuál es el planteamiento que me hice? No os voy a contar que lo que tenéis que hacer vosotros es un contrato que os guste y disfrutar para lo que hacéis. Os lo voy a demostrar con números y hay aquí arquitectos, ingenieros, córicas que hacen los números. Y os lo voy a hacer muy sencillo. Vosotros, posiblemente, los estudios más optimistas os estudiaréis con 70 años. Vosotros, yo, que no puedo agradecer a los años. Voy a ser optimista porque no quiero la vida de la disciplina. Tenéis una vida laboral que no es el estable más o menos la salud. Por lo tanto, los 45 años de vuestra vida os lo vais a pasar humanamente. No solo eso, os tendréis en los 45 años que más salud vais a tener, que más dinero vais a tener para gastar más ganas de hacer cosas. Yo creo que estos números es importante para que vuestro objetivo cuando os hagáis de aquí es luchar por trabajar algo que os guste y plantearos un objetivo y las traves. Esto es para que 8 o 2 se puede ponerlas. Si dividimos en 3 trozos de 8 horas, 8 horas es para 1, ¿vale? ¿Alguno más, alguna menos? O sea, 8 horas es 6 minutos siguientes. No vale. Pero las cosas son las útiles, 8 son para 11, como ya se ha dicho que soy optimista, que he metido el ocio, que se hagan su trabajo, comer, cenar, ir al baño, la ducha, o sea, ya veis que está la cosa bien. 8 horas para trabajar, que el que trabaje en el caldo, que el que esté trabajando, me va a entrar en la mesa. Desde que 10 y 6 horas, ¿vale? Las 50 primeras, que el 50% primero lo pasemos trabajando. ¿Por qué es importante que nos guste? Porque si realmente nos gusta lo que hacemos, nuestras 8 horas escasas de ocio no van a aparecer 16, porque vendremos cargados de un día. Si salimos amargados de otro lado, las 8 horas que les llevamos a fumarnos en el sofá autocompercentes. Pero es súper importante que ahora, que estáis empezando a preparar vuestros objetivos y vuestra estrategia, sea esta vuestra lucha. Que cada día, cuando levantéis a las 7, a las 8, a las 7 de la mañana, vayáis a hacer algo de susto. ¿Y qué herramientas tenéis para hacer? Realmente, yo el otro día, bueno, ya ha comentado el director, contratamos gente, hemos hecho un turista de trabajo, y hay una pregunta que todavía nadie ha conseguido que me responda decir. Y es, ¿alguien que ha salido de mi ingeniería, qué es lo más importante que has aprendido? Estructuras, electrónica, etcétera, etcétera. No es lo más importante que habéis aprendido. Os voy a dar la vista. Ahora, las personas, está pasando algo pensado, y es que las personas de más de 50 años visitadas en la calle no encuentran trabajo. Antes, que sea impensable debido a su experiencia. ¿Por qué está ocurriendo esto? se está ocurriendo esto porque la experiencia ahora mismo va a dar el mundo. La tecnología cambia la capacidad en 2 o 5 años, pero ya hace 5 años ya no sirve. Por tanto, lo que vosotros tenéis, vuestra capacidad, y eso que tenéis cambiar la actividad, es vuestra capacidad de la familia. ¿Cómo se le enseñó a este nuevo universitario? ¿Es que a dar una pista en bachillerio y el primero de la carrera? Cuando hacéis problemas en exámenes, esto era muy sencillo, cogíais, teníais unas fórmulas que nos memorizábamos, os ponía un enunciado de medio folio, en el mejor de los casos, de un montón de numerosos. Cogía los números, los ponías en la fórmula, los metías en la batidora y te salió el resultado. 6 para 7, eso es que no pasa nada. A partir del segundo de carrera, la cosa empieza a cambiar. De pronto parece de que los enunciados se han reducido y ya no hay tanto número y tal, se han ido. Diseñe de usted una estructura, diseñe de usted un cargador de móvil. Incluso, en algunas de las tres a los alumnos que al primero dices ¿qué están haciendo ahí? Bueno, pues ahí están haciendo lo que realmente os he dedicado toda vuestra vida, que es a razonar, a salir de un marrón, de un problema que estáis ahí metidos, vosotros con vuestras herramientas. No que os lleven de la mano. Vosotros creéis también el trabajo y le dicen no, usted tiene que diseñar esto y los valores de las tres son 5, 4, 7 y 8. Estos valores hacen cubos y los rellenan. Tiene un señor de marketing y dice yo quiero esto y para tal fecha. Eso es lo que realmente va a ser vuestra capacidad y lo que va a distinguir un ingeniero y un arquitecto bueno de vuestra capacidad racional. Generalmente, yo en los entrevistas yo no pregunto a la gente que sabe de electrónica y dice vale, porque dentro de cinco años vamos a tener que enseñar y vamos a tener que pagar unos puestos y tiene que tener su capacidad racional. Y su capacidad sobre todo para adquirir los conocimientos. Yo realmente después de ingeniería técnica me pasé ingeniería en mi vida. ¿Por qué? Bueno, me di cuenta que yo quería hacer ingeniería bien médica. Y me di cuenta que yo quería hacer ingeniería bien médica. Porque no se podía hacer directamente en mi vida técnica y me cambié. Ahí prometió el segundo. Había trabajado antes y me había ido a bailar la carga y luego se volvió a trabajar para ser de la construcción. Efectivamente, en mucha trabaja en mi vida industrial y yo no soy electrónico tanto hace dos años no habría estudiado ni tres años. Así que llegó septiembre y bueno, me estaría esperando esperando los años y medio a su proyecto y me planteé por contenidos a corto plazo que estás fallando tu objetivo a largo plazo que es realmente que va a ganar en tus cuarenta y cinco años. Así que en septiembre me había matriculado por lo que he suspendido de lo que me queda del otro y del otro. Me hice una estrategia de estudio que consistía básicamente de vivir en la universidad porque no me he dejado en la vida aquí y que si no, me había aparecido femenar. Y me puse a estudiar. Tenía muy claro y me daba energía el saber que este era el día para mi objetivo y que tenía que hacer. Me fue bien. La verdad es que me enseñé a probar y todo hice el proyecto etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin estaba en ingeniería biomédica. No solo en eso sino ya estaba trabajando. La escuela se iba bastante bien. Tenía un trabajo en la universidad y bueno, aprendí, aprendí muchísimo de la investigación fue una experiencia increíble pero cometió un segundo error. Y es que me acabo de. ¿Quién podía pensar que mi universidad por el proyecto y el terreno no van a contar porque cada vez que me se escasa en el año puede pasar ahora? Pues aunque no lo tengas. Vino a los recortes y por cierto bueno, no estoy en la noche 2008 empieza la crisis y en 2010 me quedo siempre abajo y una crisis. Y bueno, llamo a la copa de la universidad y al momento que se termina el libro me dije bueno, este proyecto se termina ¿qué hacemos? Me empecé a plantear que lo que tenía que haber hecho era estudiar mi entorno. ¿Cómo estudiar el entorno? No. Hay una herramienta ahora que es increíble que es internet aunque no os creáis aunque no os lo creáis en internet hay algo más que YouTube y Facebook oches de Google creer que hay más cosas que está Google que es la leche. Tenéis un montón de herramientas. A mí hay gente que dice no, es que no hay parte de trabajo ¿qué haces? No lo he hecho en Infojobs. Ya, con nosotros 300 tíos que no han echado un grupo en una plaza. Hay que moverse. Hay que moverse mucho. Es decir, si tú ves una empresa que tiene la fecha en Infojobs echarlo también en la empresa que te dé. Si queréis saber cuánto cobran esa empresa y con vuestra oficina tenéis ver las dos. Tenéis LinkedIn. LinkedIn es una herramienta fabulosa. Podéis localizar a la gente que hace lo mismo que podéis hacer vosotros. Podéis localizar a la parte de trabajo y sobre todo podéis ver a la gente que hace vuestra trayectoria. ¿Qué tiene de bueno ver a la gente que hace vuestra trayectoria? Que como vais a ver sus errores y sus aciertos y vais viendo los errores que cometen podéis amplificar los aciertos y corregirlos en la vez. Súper importante. Es que también os podéis poner en contacto con alguno que haya seguido vuestra trayectoria y seguro que nos han enviado correos y yo creo que no conozco a nadie y voy a tener un problema contestado. Oye, yo quiero trabajar de arquitecto en tal empresa. ¿Vale? Busca a alguien que trabaje en esa empresa y mira qué ha hecho. Y cópia. Sin más, cópia. Mira a ver los errores que ha cometido y no lo hagas. Y posiblemente adelantes a esa persona en lo que te digo. Después de ingeniería que se termina el trabajo entre en algo, empresa de dispositivos médicos. Entré de técnico arrastrando la maleta arreglando páginas. Realmente hay algo que tenéis que tener en cuenta. Lo importante en una empresa que es entrar de superingenier o de director. Es meter la cabeza y después ya escaleras. Yo cuando entré de técnico pues bueno, en la una de mis objetivos en los dispositivos médicos me encantaban pero los que no se dan en la isla. Yo tenía una neofobia increíble. Me dijeron que se iba a durar y pensé que me han apagado el curso. Realmente fueron 20 huevos. Se me curó. La verdad es que no fue mal. Conocí gente de otras culturas de las que no existen. Esa foto estoy con un jordano en Alemania en español y que esa foto es un suelo. Bien. Y empecé a plantearme lo de mirar a mi alrededor lo que estaba haciendo. Una meta de una robuja con un gran de que era mi empresa y empezar a mirar fuera. Y sobre todo aceptar retos. Porque cuando estás motivado por que estás en tu objetivo los retos vienen bien. Así que llega el año 2012 y me dice bueno las cataratas nosotros somos expertos en operaciones de cataratas se van a dejar de operar con otras unidades que sacan de la sed. Bueno para decir que está bien. Y normalmente a esto solo nos lleva a la gente que es experta en la sedes de operación que también tenemos nosotros polémica tú David no has hecho óptica la sedes de miopía en mi foto pero vamos a probar la capacidad de relacionamiento que tienes te vamos a dar libros vas a hacer óptica y te vamos a mandar a Estados Unidos a estudiar. Es un reto difícil pero lo puedes aceptar. Y lo acepté. Así que yo en la fobia nos metimos 14 veces en un pueblo a Los Ángeles a estudiar lasers. Yo no sabía cómo iba a ser esa tecnología pero tenéis una foto de un sucio mucho aunque parezca pequeño que es a 500 kilos. Y de lo que se ven las pantallas y todo eso. Y empezaste a ser técnico de base. Yo había estado en la vida electrónica y no sabía cómo iba a terminar esto pero me había pierde. Y empecé a hacer una segunda cosa que es a transferir innovación. Es decir a proponer proyectos innovadores. Se me ocurrió por ejemplo que algún día las máquinas se comunicarían en redes y empecé a hacer cursos de redes manuales. Hay una comunicación a nivel nacional a nivel internacional perdón donde se ponen nuevas métodologías de reparación de aparatos y empezaba a publicar. Cuando presentamos proyectos de innovación en esta empresa solo sacamos los monitos. De artículos de estos se llaman 106 de cocción. Proyectos de innovación no sé cuánto se ofrece. ¿Qué es lo que pasa? La innovación naciente todos teniendo las ideas. Lo que tenéis es dinero. ¿Qué es eso? Claro. Hay gente que dice ¿qué pasa si no le coge la idea? Es algo como cuando miramos con perspectiva con 18 años no olvidamos hablar. ¿Y qué pasa si le dice que no? Como mucho que te quedas con estas. Pues esto es lo mismo. Si tenéis proyectos de innovación aunque sea 100 decídlos 100 y si escogen uno ha distinto un fallo. Y además ese uno se miró de experiencia. La siguiente vez ofrece el 10 y escogen ambos. Y es mejorado. Empecé a transferir un poco conocimiento a la empresa y los láseres esos que parece ser que era un reto pues se me dedica. Ya que era ser ingeniero de soporte. Es decir ya no era técnico de láseres sino que los técnicos de láser me preguntaban algo. Vuelve a hacerlo de copiar a otros y vi que en ese momento lo tenía que hacer era estudiar un MBA. ¿Vale? Un máster de edición de empresas. ¿Por qué? Bueno me parece interesante pero básicamente porque otros que están en la misma posición ya había servido el camino que ya había servido lo habían visto. Suficiente. Me apuntó un MBA. Aparte me dieron una base en el producto como en realidad alimentada ahí es un ojo donde está marcando el botón de verano. Y sobre todo dice algo que en ingeniería yo sí que he visto que en arquitectura que cuesta mucho a la gente que escogen. que es bajar a mancharse. Yo siempre he dicho cuando un ingeniero entra a mi empresa para mí un ingeniero o un arquitecto que no va a la obra o que no ve sus productos yo no creo que la señora no voy a ir siempre un arquitecto. Una persona que está detrás de un ordenador es un guineante con pedir lío con menos pedido pero es un guineante. Lo que más vais a aprender es yendo a ver lo que estáis haciendo. Y ahí me veis en un congreso desmontando las máquinas no solo estoy yo está el jefe de toda asistencia técnica de forma con el jefe de todo esto en Portugal. Es decir estamos todos metidos en el trabajo por mucho que sea ingeniero soporte estoy ahí porque aprendiendo lo que está haciendo en todo el mundo yo voy a ser mejor porque recordad menos que no puedes aprender y si eres de los de otros que encima tú no tienes más consecuencias mucho mejor porque aprendes del otro y tú no tengo ningún problema. Me fue bien y acabo los años de presentar y no tiene vida. ¿Por qué se me ha tenido de NPDGC de equipo? Esto es importante porque vosotros muchos podréis que está a vuestra carga porque ahora mismo la forma de dirigir no es la forma de látigo de esto de que el jefe coge y dice alguna semana el equipo de relojo. Hay que trabajar lo que es el liderazgo. Tenéis que creaos que tenéis un equipo y vais a tener un equipo tanto si sois los jefes como si no. Tenéis que participar en el equipo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo a mi gente de por qué yo a pesar de tener ingenieros a mi cargo yo sigo estando a la segunda maneras y por qué yo voy con ellos. Es decir yo os leo por un ejemplo pongamos que estáis en la guerra los dos batallones que estéis vosotros en primera fila veis al de adelante que se están saliendo los ojos que se han tirado por vosotros y veis aquí atrás donde está vuestro jefe y veis que os están mirando unos prismáticos y por eso lo siento que le estáis viendo el culo al caballo porque está con el caballo y el otro no es me lo va a cobrar. ¿Qué confianza pensáis que tienen vosotros? O ¿qué confianza pensáis que tiene de que esto salva bien? O os pongo lo del ejemplo el jefe está delante de vuestro el primero. ¿Vas? Bueno, va a dos. O está en lo que me tiene cariño por lo cual no lo voy a dejar solo o realmente este tío cree que podemos triunfar y es lo más importante. Ahora mismo a la hora de de plantearme yo en mi futuro porque tengo 32 años y la verdad es que tengo que seguir con mis objetivos no voy a parar aquí tampoco pienso en un nuevo opuesto yo no pienso en ser presidente de la empresa sino pienso en seguir un camino. El camino es el de la información no las ideas y las de las brechas a la cabeza. Yo estoy haciendo ahora mismo antes y profesor en la universidad en la FATHA o si fuera poco y aprendí a poner aplicaciones de universidad ¿qué hago? Transferir ese conocimiento de universidad o ese conocimiento que tenéis vosotros que la hipotextra que tenéis una ventaja de nuevas tecnologías que mucha gente va a ver a la empresa y hago una aplicación con una empresa está en la final de este mes cuando salva tengo dos opciones o sentarme que ya digo lo he hecho en la ciencia de la dos días o seguir con ideas ahora mismo vuestra capacidad de razonamiento es óptima podéis seguir innovando y lo permito construir una empresa realmente que todo este rollo que estaría de saber ya que el libro más grave así que quiero que me gustaría que se traigan dos cosas la primera que no estamos teniéndonos a la realidad si hay productos ahí tienen muchas preguntas pero no vamos a pagar simplemente es diferente tenéis que utilizar vuestra capacidad de razonamiento para ese momento para ese momento que tenéis y sobre todo estéis súper preparados lo único que tenéis es que aprender a utilizar esa capacidad que os he enseñado enhorabuena y muchas gracias gracias muy bien vamos a continuar muchas gracias David como vayamos a un momento dentro de tu conferencia creo que ahora la protagonista es la profesora secretaria de la mañana ahora cuando quieras para ti y denombrando a los graduados buenas tardes a todos en primer lugar vamos a proceder a la entrega de diplomas a los egresados de las nueve titulaciones del grado de la escuela de ingeniería y arquitectura comenzamos con la entrega de diplomas a los egresados de la tercera promoción del grado en estudios en arquitectura don Jorge Berraeche Uysel don Álvaro Bermudo Lázaro don Ignacio de aquí don Ignacio también Calvo Valdrés don Ángel también don Ángel Valiente don Javier Claveo Martín don Sergio Cortés Cimeno don Euselio Echad Surías Don Víctor Manuel Esteban Álvarez doña Laura Florentín Aragón don Alberto Barber García don David Cimeno Cárra doña Marta Gómez Gil don Marcos González Colás don Aitor Gutiérrez Sáenz Doña Inoa Iglesias Alonso Don María José Jopis Lujillo Don Fernando Lomato García Don Alejandro López Pérez Dona Elena Maqueda Ortega Don David Marco Corredor Doña Elena Monterde Martínez Doña Sofía Moreno Carriol Don Carlos Muñoz Don Javier Murillo Murillo Don Jorge Olano Sevillano Doña Clara Cordobás Sierra Don Adrián Peiró Baquedano Don David Procas Ramón Doña Doña Quírez Quírez Viesa Doña Irene Rebullida Truyente Doña Marina Rivas Hígora Don Marco José Rodrigo Artigas Don Siddhartha Rodrigo Plúa Doña Natalia Romero Telmo Don Luis Sánchez Olivares Doña Patricia Sán Lacarra Don Sergio Lejero Gracia Doña Marta Villarroya Díez Aplausos Continuamos con la entrega de diplomas a los empresarios de la cuarta promoción del grado en Ingeniería, en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Don Don Jorge Balló Carbó Doña Teresa Cazcarro Remón Doña Susana Diez Calvo Don Eduardo Garcés Callejo Don Adrián García de Jesús López Doña Elena Eras Romanos Doña Mara Chodaya Ibáñez Castezón Lindas Te Amor Si Bu diz El Más Cu 2012 Flan Su исслед W Don Diego Liso Blanca Doña María Alejandra López Hernández de Heredia Patradilla Doña Ana Martí Hernández Don Juan José Martínez Gallego Doña Ana Núñez Moreno Don Carlos Javier Ortún Terrazas Doña Teresa Recuento Vidosa Doña Sofía San Goveda Doña María Soraya Valentín García Doña Paula Bizarraga Roedal Pasamos a la entrega de diplomas a los regresados de la segunda promoción del grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales Don Luis Gabriel Averri Fernández Doña Beatriz Alvesa Sollana Don Marco Alento Doña Cristina Arrua Rosa Doña Cristina Arquí Rojos Últidas Doña Irene Adná Lobo Don Gabriel Belcán Loján Doña Cristina Arquí Rojas Doña Berta Vescoz Portal Doña Aloya Burí Escartín Don Pablo Calderón Gil Don Rubén Cano Pradas Doña Martina Cerollero Burles Don Raúl Chena Fernández Don Víctor Cobre Rosselló Don Héctor Trós García Doña Marina Damián Sanz Doña Patricia Domingo Bartolomé Doña Erolanda Estepa Ramos Doña Clara Fernández Labrador Don Diego Fernando Martínez Don Alejandro Fontán Villacamba Don Alejandro Garballo Sureda Doña Leire Garijo Lavanda Don Juan Alfonso González Josa Don Martín González Martínez Doña Carolina González Sáez Don Jorge Gracia Gavín Don David Gracia Rosado Don Ignacio Gracia Subía Don Pablo Guillén Moya Don Carlos Gutiérrez Bernardín Don Rafael Herredas Gastón Doña Emilia Hidalgo Loma Osorio Don Alberto Juncosa Olivera Don Marcos Altair Juni Pardos Don Javier La Justicia Franco Don Alejandro López González Don Víctor Machín Moreno Don Víctor Machín Moreno Doña Marina Marco Salvador Don Carlos Martín Vidalier Don Roberto Martínez Vázquez Don Francisco Javier Melero Don Eduardo Molina Martín Don José Luis Montañez Romero Don Juan Murillo Higuera Don Natalia Naval Martín Don Pablo Nogueras Rollo Don Jesús Oliva Maza Don Víctor Valos Pacios Don Jorge Peña Roche Don Rubén Pob López Don Víctor Valos Pacios Don Manuel Puertolás García Don Carlos Ramírez Menéndez Don Alcía Ría Ríos Ruiz Don Rubén Rollo Millán Don Carlos Rubén Don Pablo Ruiz Calvo Don Pablo Ruiz Calvo Don Daniel Sanz Alonso, Don Jorge Serrano Llobé, Doña Isabel Serrano Samuelsa. Don Vicente Serrano Martín, Don Javier Tardos Ibarra, Don Javier Usón Andrés, Doña María José Lijuesca Martín, Don Víctor Villarasa Martín, Don Raúl Villé Domingo, Don Francisco Villuendas López. Don Raúl Villas Mariñosa y Don Nené Tercera Etero. Pasamos a la entrega de diplomas a los egresados de la segunda promoción del grado de ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Don Kevin Estivez Cedeño González, Don Marcos Conchi Rodríguez, Don David Díaz Guerra Aparicio, Don Javier García Fortun, Doña Alba García Escudero García, Don Miguel Hernández Boza y Don Iván Herrero Sebastián. Don Fernando Martín Lana, Doña María Moreno Saúl, Doña Elena Peralta Calvo, Doña Sandra Pérez Díaz, Don Javier Preciado Garballo, Don José Carlos Ramírez Vega, Don Sergio Ramón Taracón. Doña María Roca Mainer, Don Iván Sá Borrachateri, Don Miguel Sousa Filón Don Mario Sudías Pérez Continuamos con la entrega de diplomas a los egresados de la segunda promoción del grado en Ingeniería Eléctrica Don Alfonso Alcalde García Don Diego Almao Peneday Don Israé Baigorri García Don Adrián Casado Melidero Don Adrián Gómez Pérez Doña Nuria Julián Favro Don Carlos La Huerta Rincón Don Carlos Martín Miramón Don Víctor Muñoz Forcano Doña Adriana Pedrosa Arná Aplausos Aplausos Don Juan Anzola Tren Don Pablo Canadís Carreras Doña Pilar Germán Velázquez Don Félix Gómez Aguaviva Don Daniel Gracia Carpó Don Pablo Martínez Cáceres Y Doña Aleire Morlas Pérez Aplausos Doña Cristina Paniagua Muro Don Raúl Ramón Gracia Don Iván Rando Serrano Don David Sancho Manzano Y Don Jorge Torres Ruiz Aplausos Pasamos a la entrega de diplomas A los egresados De la segunda promoción Del grado en Ejercicía Informática Don Miguel Ancho Borlás Don Alberto Berber Agnar Don Daniel Delgado Llamas Don José María Fácil Ledesma Don Rafael Ferrer Sánchez Don Alejandro Valdez Vicente Don Adrián Damián del Prado Aplausos Don Jorge Darúz Sánchez Don Guillermo Ginestra Díaz Don Sergio Josa López Don Miguel Marín Crespo Don Diego Martínez Marodal Doña Gema Muñoz Escudero Don Oscar Palomar Jiménez Don Sergio Sánchez Don Sergio Sánz Frías Don Javier Sierra Martínez Y Don Javier Tello Alqueza Aplausos 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 E Ingeniería Mejano E Ingeniería Mecánica Don Mario Barcelona Morlanes Don Cristian Espes Lógo Don Adrián Fleta Medero Don Daniel Galindo Usor Don Ángel García Betés Don Daniel Gaspar San José Doña Paula Grazia Muñoz Don Luis Grasa López Doña Patricia Hernández López Don Guillermo Herrero Peña Don Javier Huerta Navarro Don Fernando Lostaré Marcellana Doña Paula Márquez Agustín Y doña Sara Márquez Agustín Don José Manuel Martí González Don Jorge Moreno Artiva Doña Beatriz Moya García Don Daniel Navayas Jiménez Don Borja Navarro Auster Doña Débora Porta Mabaña Don Daniel Ortigosa de Carlos Don Carlos Palacios Tena Doña Alejandra Pérez Andrés Don Sergio Plumé Hernández Don Luis Roca Fernández Don Ismael Sanz Martínez Finalmente, hacemos la entrega de diplomas a los egresados de la segunda promoción del grado en Ingeniería Química. Dona Martínez López. Doña Miriam García Jordán. Doña Sara Monreal Pascual. Doña Andrea Navarro Ulluelo. Doña Esther Sabater Bailón. Don Daniel Sebastián García. Y Don Adrián Veiga Redondo. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, a propuesta de la Junta de Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ha concedido los siguientes premios extraordinarios como reconocimiento a los mejores expedientes académicos de cada promoción. El rector de la Universidad de Zaragoza hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería Electrónica y Automática a Doña Leire Borla Azulés. El director de la escuela hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales a Don Jesús Oliva Maza. ¡Aplausos! 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 El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales a Don Enecía Ríos Ruiz. ¡Aplausos! 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 El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería Eléctrica a Don Alfonso Alcalde García. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación a Don David Díaz Guerra a París. ¡Aplausos! Don David Sancho hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías Industrial y Desarrollo del Producto a Don Carlos Javier Ortúr Terrazas. ¡Aplausos! El premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías y Desarrollo de Ingeniería de Tecnologías es el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías a Don José María Fácil Levesma. Don David Sancho hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería Mecánica a Don Ángel García Betis. Don David Sancho hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías. a Don Alejandra Pérez Andrés. Finalmente, el rector de la Universidad de Zaragoza hace entrega del premio extraordinario del grado en Ingeniería de Tecnologías a Dona Melania Artigas Porteo. A continuación, vamos a pasar a realizar la entrega de premios concedidos por diversas cátedras. Premios Cátedra Brialinática de Energías Renovables al Mejor Trabajo Fin de Máster y al Mejor Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Zaragoza presentados en el curso 2014-2015. Don David Briceno, representante de Brialinática, entrega el premio al Mejor Trabajo Fin de Máster obtenido por Doña Julia Artigas Sancho, que hoy no nos puede acompañar. Recoge en su nombre el premio Doña Laura Artigas Sancho. Don Julio Melero, director de la Cátedra, hace entrega del premio al Mejor Trabajo Fin de Grado a Don Javier Pedrafita Pérez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos. 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 Los proyectos fin de carrera, trabajos fin de brazo o trabajos fin de máster presentados en el año 2015 y primer trimestre de 2016. Don Pablo Averri, director financiero de IRECONSA, entrega el primer premio concedido a doña María Romero Carlerizo, que hoy no nos puede acompañar. Recogerá el premio en su nombre, doña Mónica Torres García. Don Luis Carlos Carnalda Linares, director de expansión y desarrollo de negocio de IRECONSA, entrega a CESI a doña María José Virjuesca Martínez. Doña Nieves García Casarejos, directora de la cátedra, entrega a CESI a doña Andrea Castillo Truebo. Aplausos. Premios Cátedra Logismán de Gestión Tecnológica Documental al Mejor Trabajo Fin de Estudios de la Universidad de Zaragoza presentados en el curso 2014-2015. Doña Vanessa Pardos, adjunta a Dirección General de Logismán, hace entrega de premio correspondiente al área de Ingeniería y Arquitectura a Don Adrián Gañán del Parque de Grada. Don Javier Nogueras, director de la Cátedra Logismán, hace entrega del premio correspondiente al área de Arte y Humanidades a Doña Silvia Bartolomé Manjarrés. Pasamos a entregar los premios que otorga la Cátedra Lluvigar, a lo mejor tesis doctoral, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster o proyecto fin de carrera en temas relacionados con la Ingeniería de Fabricación y Diseño Industrial presentados en el curso 2014-2015. Doña Carolina Gracia Rijota, directora de Ingeniería de Lluvigar, entrega el premio al Mejor Trabajo en la Categoría de Diseño Industrial a Doña Susana Díez-Carlo y a Doña Soraya Ibañe Castejón. Don Eduardo Manchado, director de la Cátedra Lluvigar, entrega el premio al Mejor Trabajo en la Categoría de Ingeniería de Fabricación a Doña Martina Cebollero Lluvigar. Para finalizar, quiero expresar mi sincera felicitación a todos los expresados por haber concluido vuestros estudios de grado y deciros que para tener un recuerdo de este momento, al finalizar el acto, después del baudeamos, os iré llamando por titulaciones para poder haceros una forma de familia. Muchas gracias. 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 En relación, tiene la palabra el director, el discurso, el doctor, como sea. Aquí vamos a ver bien, que sería una intervención en conferencia, con lo cual pido disculpas que noDER Wohnung. Rector Provincial de la Universidad de Salagoza, R介 experience, economía, knife director, canastich, becano hable, un colegio de arquitectos, Mecano de colegio, graduados en Ingeniería de la Rama Industrial y de los Técnicos Industriales. Mecano de colegio de Ingeniería de Telecomunicación de Aragón. Mecano del colegio de Ingeniería de Aragón de La Roja. Conferenciante, alumnos, egresados, familiares de los empresarios, profesores, amigos de la Universidad de La Roja. Y en especial, de esta Escuela de Ingeniería de la Cultura. Os doy nuevamente la bienvenida a nuestro centro, muchas gracias por habernos acompañado durante este acto, espero que haya sido hasta el momento de vuestro agrado y, como bien, las fiestas empiezan una vez que finalizan los cursos, por lo tanto, intentaré ser lo más breve posible. Como he dicho, en primer lugar, mis primeras palabras no pueden ser más que la agradecimiento y disculpas, como bien he dicho hacia todos aquellos familiares que nos acompañan hoy y que no han podido, como he dicho ya hace un momento, acceder a este saludo de actos. La escuela es un gran de rector, como sabes, necesitamos urgentemente una solución global para estos actos de celebración de los graduados, de grado, de máster y de otras educaciones académicas. Es un problema que el rector conoce, es un problema que compartimos con otros centros y, según lo que buscamos para el año que viene, una solución. Rector, quiero agradecer el resto en tu presencia. Sabes que para mí, personalmente, es muy importante que estés aquí con nosotros, que siempre nos acompañes. Quiero que seas consciente de que este acto que estamos celebrando hoy es, sin ninguna duda, el acto más importante de esta escuela, el mayor alcance que realizamos a lo largo del curso académico. El mayor alcance, en tanto en cuanto el número de personas a las cuales presentamos los diplomas, en el examen, pues es, lógicamente, el acto mayor. Quería también dirigir, en mis primeras palabras, también de agradecimiento a los decanos, a los primeros colegios profesionales que acabo de mencionar. Y me gusta siempre recordarles que pueden contar con esta escuela siempre en su tarea de representación institucional, en su defensa de los intereses de todos los diversos colegios, de los profesionales que ejercen su profesión en la sociedad. Esa sociedad que no debemos olvidar nunca, que es a la que nos debemos, es a la que debemos recibir cuentas y es, de alguna manera, la que sostiene, garantiza la supervivencia, esa sostenibilidad económica de nuestra universidad. Muchas gracias, decanos, que hemos ido con mucha presencia y sabéis que este director estará siempre en lo que necesitéis. David, muchas gracias por esa conferencia. Yo creo que has dado muestras de que somos capaces de formar en nuestra escuela unos grandes profesionales. No hace falta un enorme recorrido fuera de las aulas para demostrar efectivamente todo ese potencial. Tienes 32 años, yo a los 32 años no había alcanzado las metas que ya has alcanzado el club, por lo cual te felicito. Pero quería decirte algo, y es que dar el ejemplo no es la principal manera de decirlo sobre los demás. Es, sin ninguna duda, la única manera. Yo creo que David nos ha mostrado unos grandes ejemplos. Él ha hecho mucho énfasis en la palabra copiar el que lleva por delante. Yo creo que es algo que es una estrategia que en los primeros pasos efectivamente podemos llevar a la práctica, pero que seguramente vuestra capacidad, vuestra nivel de abstracción, os permitirá abandonar la vida de la escuela. Muchas gracias a los representantes de las cátedras. Sabéis que para nosotros es muy importante que estéis aquí, porque de alguna manera poned en el gesto y muestra clarísimamente que esta escuela conoce, es decir, industrial, que forma egresados en todos sus ámbitos de la ingeniería y de la arquitectura, están perfectamente alineados con vuestros intereses. Os pido que mantengáis firmes, firmes como una torre, que nunca pierde esa estabilidad, independientemente de los vientos que la floten para estar con nosotros tantos años como sea posible. Ante ayer, la Real Academia de Ciencias de Zaragoza finalizó los actos conmemorativos de su nivel centenario. Compartimos el acto, rector. En el corazón de la Universidad de Zaragoza, en nuestra sala para el INFO, espero que todos ustedes puedan visitar en algún momento, pudimos escuchar la conferencia de alguien muy grande, alguien que todos estamos seguros que recibirá un premio Nobel dentro de quizá pocos años, como fue el profesor Carlos López Potín, que nos dirigió unas palabras. Ya empezamos a estar acostumbrados a escucharles porque es asiduo en los actos institucionales, tanto de la Universidad de Zaragoza como del gobierno de Aragón, y nos dijo algo muy importante. Nos dijo cómo es cada vez más habitual y necesario que los distintos saberes se apoyen unos a otros para entender el mundo y entendernos a nosotros mismos. También nos dijo que estamos en un momento muy especial en la historia de la humanidad, un momento en el que los avances en las distintas disciplinas, sorprendentemente, han empezado a concluir y eso nos encamina hacia un futuro diferente. En esta escuela, rector, lo sabes bien, son muchos los saberes y espacios profesionales que concluyen. A diario, contradecimos a Isabel Hilton, si me permite el atreviniento, cuando nos manifestaba que los hombres construimos demasiados nudos y no suficientes puentes. Nosotros, en esta escuela, estamos inmersos en una estrategia de búsqueda de sinergia con otros campos del saber, junto a los que podamos crear ese refugio diferente, en el que encontraremos seguramente el éxito colectivo, el éxito colectivo que nos comentaba David y hacia el que nos guía el profesor López de Pino. Debemos escapar de los fenómenos anacrónicos, de la confusión entre nuestro lugar de pensamiento y el destino de nuestra obra, como nos diría el corpusier. Oír, huir del argumento borgiano, en el que todo lugar equivale a cualquier lugar, en el que todo instante equivale a cualquier instante, todo tiempo finito, equivale a un tiempo infinito, mítico e infinitamente infinitivo a sí mismo. Pero, sin ninguna duda, no podremos recorrer en solitario el camino, sino con el apoyo de todos los que sentimos profundamente el espíritu universitario, siempre liderados por nuestro rector y con la confianza y compliquidad de nuestro gobierno autónomo. Esta tarde nos acompaña una nutrida representación de las familias, las familias de nuestros alumnos, muchos de ellos pensados, otros todavía alumnos. Por ello, nos quede dejar pasar esta oportunidad para agradecerles la confianza, la confianza que diariamente han demostrado y demuestran en esta escuela, en su escuela, en sus profesionales, muchos de ellos hoy también sentados aquí en las primeras filas y en la formación técnica y humana que les transmitimos. Como les habrán contado, son muchos los conocimientos técnicos que han adquirido en nuestras aulas, pero, desde mi punto de vista, nuestra gran contribución consiste en formarles como profesionales del mundo, profesionales globales, capaces de ejercer su profesión con honestidad, con compromiso social y ético, con empatía hacia los que piensan de forma diferente y, sin duda, con pasión. En las filas de nuestros estudiantes, el paso por la escuela tendrá un papel insustituible, porque, a pesar de que la experiencia que adquieran fuera de nuestras aulas será muy importante, será extremadamente importante, la capacidad para cambiar las cosas, para adoptar una visión global, para adquirir una gran amplitud de miras que les permita proponer soluciones a problemas complejos, de gran complejidad, esas capacidades se aprenden única y exclusivamente en la universidad, en particular en esta escuela que dirijo en estos momentos con el máximo cuidado. Todavía no me dirigido hacia los verdaderos protagonistas del acto de hoy, su razón de ser, nuestros graduados, en alguna de las nueve titulaciones, como bien nos ha explicado la profesora secretaria, que la Universidad de Zaragoza oferta en esta escuela. Muchos de vosotros, a los que he tenido el honor de dar el diploma, que he sido a los universitarios, nos hemos conocido hace poco tiempo, con muchos de vosotros, todavía tengo la oportunidad de conversar cuando nos vamos encontrando, lo cual es tremendamente gratificante. A todos os quiero agradecer vuestra dedicación, vuestra entrega durante unos años que recordaréis para siempre, por vuestra mantenida confianza, porque muchos de vosotros, como acabo de decir, todavía sois alumnos, sois alumnos realizados en una de las titulaciones de grado y estudiantes en nuestros másteres universitarios. Muchas gracias, sin ningún momento. Los que hoy os acompañáis sois solo una representación, una representación de todos aquellos que finalizaron sus estudios en el curso 2014-2015. Concretamente, por dar algunas cifras, como también apuntaba David, como engendieron, fueron 498 los egresados durante el curso 2014-2015. Estamos evolucionando hacia un régimen permanente que alcanzaremos posiblemente dentro de dos o tres años, pero todavía estamos creciendo. Creo que mis alumnos reconocen los términos. Como muchos de ustedes habrán podido comprobar, el perfil de los egresados va cambiando en el paso de los años. Y he de decir que en este curso académico 14-15 son más del 31%, en este caso de los egresados son mujeres. Estamos evolucionando rápidamente hacia un nuevo modelo de escuela posiblemente. Los datos por titulación quería trasladarles a todos ustedes la información. Los datos por titulación ordenadas de mayor a menor número de egresados en ese curso 2014-2015 fueron los siguientes. Conquiere las nueve titulaciones. En primer lugar, Ingeniería de Tecnologías Industriales fueron 105 los egresados de los cuales un 24% fueron mujeres. En segundo lugar, Ingeniería Mecánica con 88 egresados un 15% de mujeres. En tercer lugar, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 71 egresados con un 62% de mujeres. Ingeniería Química con 53 egresados y un 57% de mujeres. Estudios en Arquitectura 49 egresados con un 37% de mujeres. Ingeniería Eléctrica 37 egresados con un 14% de mujeres. Ingeniería Informática 36 egresados con un 14% de mujeres. Ingeniería Electrónica y Automática 30 egresados con un 17% de mujeres. Y finalmente, Ingeniería Tecnologías y Telecomunicación 29 egresados perdón, sí, 29 egresados 24% de mujeres. Son unos datos, no son datos fríos, son datos importantes de la educación que esta escuela os está sufriendo en los últimos años. Quiero dirigir otra vez a vosotros, a los estudiantes. Vosotros, cuando llegó el momento y haciendo uso de una de las más valiosas muestras de libertad elegisteis a vuestros maestros, los maestros de esta escuela, a vuestros constructores de ilusiones, de la misma forma que yo lo hice en su día, ya un lejano día en el que, igual que vosotros, no gustaba recoger una cosecha sino solamente plantar unas semillas. Hoy recogéis una parte de esa cosecha y querrían que siguiésemos compartiendo la pasión por el conocimiento como alimento del alma, el agradecimiento eterno a la universidad de Zaragoza, el respeto hacia los que os han hecho creer en la vivienda de nuestros sueños y el hondo sentimiento de ser parte a siempre de estas cosas. Estoy seguro de que son múltiples las preguntas que os formuláis sobre vuestro futuro y para las que posiblemente ni vosotros ni vosotros familiares ni yo mismo ni el conferenciante tenga una respuesta. Yo me tengo que limitar exclusivamente a las palabras escritas, en este caso las palabras escritas que me dijo como el Quijote. Nos decía la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres cierra los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra del mar imputado. Por la libertad así como por la honra se puede y debe avulturar la vida y por el contrario el convivenio es el mayor mal que puede vivir a los hombres. David el nuestro Quijote contemporáneo nos acaba de decir básicamente las mismas palabras en una terminología en una forma mucho más cercana a todos nosotros. Quiero acabar ya prometido que el discurso iba a ser breve lo va a ser y quiero finalizar de una manera especial. Quiero que mis últimas palabras en esta intervención vayan dirigidas a una persona muy especial en mi escuela que primero es la suya que hoy nos acompaña en este salón de actos simplemente quería decirle que lo que ella tiene muchos lo pueden tener pero lo que ella es nada lo puede ser. Muchas gracias a todos muchas felicidades a los que han sido premiados y les deseo que pase una muy feliz diputadas. Muchas gracias. señor director de la escuela amigo señores decanos de los colegios bueno son padres pero yo soy secretario general que tenemos un director general que nos acompañan algunas profesores de la universidad que nos unido de este centro buenas tardes a todos representantes de las empresas que colaboráis con la universidad alumnos alumnas algunos egresados otros casi familiares señoras señores bueno es una satisfacción para mi venir a este centro el director Rosal yo me encuentro aquí muy a gusto y desde luego yo soy profesor ¿y bien? Bueno vamos señoras señoras bueno lo habéis disfrutado lo habéis sufrido con vuestros hijos como todo lo conocemos todos los padres os quiero agradecer confiar en la universidad pública de la universidad de Zaragoza que hace parte de vuestros hijos sois los que justificáis que exista una universidad pública que es la nación de este nivel gracias por confiar en nosotros y decir que a pesar de las dificultades y los recortes hacemos algunas cosas en segundo lugar quiero agradecer a los colegios y a las instituciones y las empresas que colaboráis con nosotros Bolonia y Bolonia en este centro sin vosotros no tendría sentido por lo tanto estamos en el y queremos que sepáis que os necesitamos y cuantos más compañeros vuestros se acerquen a la universidad para que nuestros estudiantes puedan acercarse más al mundo real muchísimo mejor gracias gracias por tu por tu digamos joven experiencia o madurez de experiencia no se llaman como quieras pero una de las dos cosas seguro que tienes nos ha dado un ejemplo y hemos dicho muchas cosas de las que de las que yo he conocido que estoy cerca de los 45 años esos que dices que se pasan trabajando yo quería ser científico no he sido y he sido feliz habría la promoción en nuestro sector seguro habría sido tan feliz seguro que no habría sido la profesión que querés adelante con ello esto es lo que os hará felices el dinero ayuda la felicidad de todo lo va ayuda no voy a ser tan tonto para decir que no ayuda pero digamos cambiar un poco que es un dinero con un poco más de organización a veces no viene mal bien tengo que felicitaros a los que habéis acabado sois realmente los protagonistas de hoy de aquí una mezcla de ilusión una mezcla de miedo yo ya no me acuerdo cuando acabé casi pero nosotros hacían esas fiestas pero sí que se ve esa duda de decir bueno que hay claro antes uno citaba que va a ser en el viaje italiano y decía bueno ya hemos llegado no es mentira ahora no se llega nunca ahora no se llega nunca ahora la formación es para siempre esto es así la buena noticia es que sabéis aprender de triste la mala noticia la mala noticia la mala noticia es que no dejaréis de aprender nunca es la sociedad que os ha tocado vivir la sociedad que valora la capacidad y además no estáis tan mal como os creéis fijaros a pesar a pesar de las de los estudiantes en la ciudad de 15 en Europa Europa en 10 años ha bajado del 24 al 21% el número de estudiantes en carrera en 17 en normalidad España es un poco mejor ha bajado del 27 al 25 pero este número de 37 de gente que hace cosas y que idea cosas nuevas bueno pues es algo entonces los errores que tenéis que salir es decir oye que esto no está bien que aquí se aprende y que no os asustéis al final no acaba no es fácil pero al final no acaba y algunos que sois particularmente esforzados acabáis como acabáis muy bien en los primeros estudios tenéis el primer título político de este tipo porque los anteriores como el secretario de la General está un poco más en el delir que están firmados por el secretario de la General de la General con el rector de este estos son los primeros que están firmados por el secretario de la General de este tipo o sea que veis innovado en algo dos cosas solamente dos más que las ha dicho además las he sido incoherentemente pero bueno tres yo estoy con las siguientes a lo que voy a decir ayer estuvo con un rutin pero hace poco hace unas semanas también en su escuela de la Ciencia bueno pues un premio de Asturias resultó de un enero no voy a igual no voy pero esto fue en la tarde final el profesor era Vino Colma dedicado a la Politécnica de Valencia y Gonzalo Vino Colma que empezó a trabajar con teorías y el petróleo por cierto la batería que va a ser por nuestro país en este momento en este momento se trabaja con los ingenieros técnicos con biólogos con los ingenieros físicos y los ingenieros un poco de todo pues porque efectivamente ha comprado todo para poder probar las tareas que es lo bueno y está siempre en el piano y esto lo que te ayuda a hacer las ideas son nuestros trabajadores lo que voy a decir esta es la primera la segunda es que a mí me preguntan un día bueno yo la que hago y yo dije una cosa ahora es que pues ahí lo voy a citar a lo mucho más que es mucho más divertido que decían no tengo respuestas para que si no no tengo preguntas esto no va a pasar cuando ya vienes a trabajar pero sin embargo sabéis que sois capaces de encontrar las respuestas a las normas que tenéis porque tenéis una sólida información más allá y una cabeza que le da la familia y por último algo que me gusta mucho que yo siempre a mis estudiantes se ha aconsejado supuesto por responsabilidad saber saber como ya decía no 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 seguir yo eso son unos mensajes que os quería decir tranquilos el mundo os espero os tengo preparados para si estaría una muy buena gente porque nosotros no no illion personal y tenéis uno ands ser ser vuestros imágenes del sol, lo que trajáis, sois el valor nuestro, de la INA, de la Universidad de Zaragoza, y esto es para siempre. Recuerden que los sacrosancturis como hacen, se creen en eso, creen los nuevos monos, pero aquí hace falta que así sea. Gracias. 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 Gracias.